Hola, ¿qué tal amigos de Trendeando? Y nosotros somos los campones, Coque Coronel. Y hoy nos medimos al Tendricuiz. Tendricuiz. Vamos a medir al Tendricuiz. Primera. Responde usted o responde yo. Los dos. Los dos, a ver. A ver, la primera. Señorita Antioquia. ¿Qué significado tiene el collar de Arepas? El collar de Arepas tiene dos significados. El primero es la parodia de los blimblines de Puerto Rico. Cuando iniciamos el proyecto hace 20 años, los puertorriqueños llegaban con las cadenas, con los blimblins. Entonces, nosotros bajamos a las artesanías allá en Medellín y vimos el collar de Arepas. Y dijimos, bueno, esa es como la parodia. Y nos pusimos el collar de Arepas. Y también el significado que es la cultura colombiana, la cultura paisa. Siempre no puede faltar la arepita en nuestras comidas típicas colombianas. Segunda pregunta. A ver, señorita. Señorita Putumayo. ¿Quién siempre llega tarde a los ensayos? Coco. No, yo llego a todos mis ensayos. No es que llegue tarde, tarde, sino que aprovecho la oportunidad para decirle a nuestros seguidores que ya he cambiado, que ya me he vuelto más cumplido. Anteriormente era muy cumplido, muy impuntual, porque cumplido es muy, muy cumplido, muy impuntual. Entonces, ya ahora le estoy trabajando al tema y ya soy una persona más puntual. y es más puntual. Señorita Vaupés, ¿cuál es el animal más grande del mundo? La ballena. Porque siempre come ballena. Porque siempre ballena. Señorita Choco, ¿de dónde viene la inspiración para sus canciones? La inspiración viene de lo cotidiano. Ya saben quién es la plaga acá. La inspiración viene de lo cotidiano. Hemos hecho canciones para un paseo de olla, hemos hecho una canción que se llama El Chocuano, hemos hecho canciones para el cabezón, para la gordita, para la plaquita. Ahora venimos con una canción que se llama Se me juntó el ganado. Aquí no se le ha juntado el ganado en una fiesta, en una discoteca, pero son temas cotidianos. Y ahí viene nuestra inspiración, compañero. Señorita Putumayú. Se me cayó una tilde. ¿Cuántos municipios tiene Antioquia? Antioquia tiene 124 municipios. 125 municipios tiene Antioquia, de los cuales hemos recorrido 110... Opa, 115, vamos a ver, que nos faltan varios municipios. Pero tiene 125 municipios. Señorita Norte de Santander. Señorita Norte de Santander. Algo que nadie sepa de ustedes. Alguien que nadie sepa de ustedes, de nosotros. Yo te digo, a ver, ¿qué? ¿Podemos decir de nosotros que no sepan? No, de pronto, que lo sepan de nosotros, que fuera de tener a los cantores como sustento, como trabajo. ¿Coco tiene un restaurante en Medellín? No, no, yo soy ginecólogo. ¡Coco! ¡Oh, no! Mejor un ror loco. ¡Uror loco! Mejor un ror loco. Aparte, un ror loco. Un ror loco y es mi primer paciente. ¡Vámonos aquí! No, cosas que no sepan. El Choco tiene un restaurante en Medellín y se llama Choripaiza y yo tengo un negocio que es de empanadas. Entonces, él vende chorizo, se llama Choripaiza y el mío se llama Taxi Empanada. Algo curioso que les haya pasado en una presentación. Algo curioso. A mi amigo, en una tarima en Armenia, no sé si hicieron una apuesta o qué. Estábamos cantando cuando la muchacha llega y le desalza la camisa y le muerde una tetilla. ¿Por qué? Para mí, eso tuvo que haber sido una apuesta que hicieron entre las chicas. O sea, que yo le muerde una tetilla. Sí, porque yo todo contento, todo ahí. ¡Ay, estoy pegando! Cuando dice que mi plata, mi plata. Era una apuesta. Bueno, se me juntó el ganado. Es nuestra nueva canción. Es una canción inédita, no es parodia. Esta canción habla sobre el gigolo que va a la discoteca o en el trabajo o en el colegio y tiene varias noviecitas y se le junta el ganado. Hola, ¿qué tal amigos de Trendeando? Y nosotros somos los centros. Creo que es el coronel. Y queremos saludar a toda la gente que ve Trendeando, un excelente programa. Y les dejamos nuestra canción que se llama Se me juntó el ganado, que está muy bacana para que disfruten este fin de año. ¿Cómo le pareció? El Trendeando es excelente. Y nosotros tenemos tanta cultura general. Nos fue muy bien. No nos pelamos en ninguna.